El amor no se respeta Buscan prejuicios falsos pa' vivir una remita Una ruleta falsa donde no existe el amor Y solo está cupido destruyendo el corazón Ya el amor no se respeta Buscan prejuicios falsos pa' vivir una ruleta Una ruleta falsa donde no existe el amor Y solo está cupido destruyendo el corazón Las relaciones hoy en día no se saben respetar Hermana tiene novia y la garcía con otras que ya Pero la novia tampoco se queda atrás Ella tiene su novitrama con poco de más Por eso estoy soltero y yo no creo en el amor Cupido anda activado flechando el corazón equivocado Muchos corazones se han dañado Por culpa de su arco que anda de su ventana Y yo no creo en el amor Pensa donde no existe el amor Y solo está cupido destruyendo el corazón Perdóname lo siento por pensar como yo pienso Quise el amor como antes pero eso es imposible David mi corazón por muchas veces que ha llorado Y a pesar de muchas cosas yo siempre me he levantado Wow, claro, yo me sorprendo por mi actitud Tú me has cambiado, me has hecho como tú pero Ay, yo no creo en el amor Ay, yo no creo en el amor Oh, na, 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 na Ahora sé que no importan los errores que hayas hecho en tu vida Si logras ver los errores que cometiste y lo reparas Siempre se puede volver a empezar desde cero Ya tú sabes quién soy yo El morenito preferido estoy, baby Oye, un record Dios malo, Nick Estamos existitivos Gracias.